Y lo hemos dicho en cuanto a anterioridad, hay muchas cosas que hacer. Nosotros hemos determinado una ruta para elecciones libres, hay muchas cosas que hacer. Pero hay un paso que es fundamental en ese hacer, que es tener un nuevo Consejo Nacional Electoral. Y nuestra tarea hoy, la de Cali González, la de Olivia Lozano, la de Piero Manula, de Luis Aquiles Moreno, la mía, la de Goyo Graterol, nuestra tarea como unidad es conquistar ese camino que permita que la Asamblea Nacional, en el marco de la Asamblea Nacional, se decida un nuevo Consejo Nacional Electoral. Hay otras acciones que efectivamente hay que pelear, pero en este campo, en esta, diría, esta cachucha que hoy tenemos, nuestra rol en este momento es construir el camino y construir la voluntad política para tener un nuevo Consejo Nacional Electoral.